Y diversos sectores se han sumado a la propuesta que hemos venido promoviendo desde el centro de emisoras unidas de una inmediata reestructuración del sector devastado en el incendio en este callo de Guanaca, en Islas de la Bahía. Después de dos días del siniestro, hoy iniciaron la limpieza de la zona, informaron autoridades. Estamos organizando con los mismos habitantes que fueron perjudicados con este incendio. Solo para la limpieza se va a tardar bastante, o sea, no se tiene exactamente cuándo se va a finalizar, porque sí es bastante trabajo que hay que hacer, hay que demoler. Tal como lo propone Televicentro y Emisoras Unidas, el sector empresarial de Islas de la Bahía plantea una reconstrucción completa. Rehabilitación y una reconstrucción completa de la isla, y no solo quedar ahí, sino que también generar empleo. Lo que se está viendo es, con el señor alcalde, es la manera de cómo conseguir los terrenos para poder hacer esa construcción. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras asegura ya tiene un plan topográfico de la zona para iniciar el proyecto de reconstrucciones. Con un análisis de las estructuras que sobrevivieron, muchas de estas, obviamente, por las grandes cantidades de calor que se produjeron, habrá que analizar estas estructuras para saber si habrá que quitarlas, verdad, porque no se puede volver a habitar en ellas, o definitivamente se pueden volver a rehabilitar. Podríamos tener un diseño preliminar aproximadamente entre tres y cinco meses. La Municipalidad de Guanaja, Islas de la Bahía, declaró el estado de emergencia para proceder con la limpieza y reconstrucción de la zona, donde al menos 190 viviendas quedaron destruidas tras el voraz incendio. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo.